Alejandro Vizcarra Estrán, soy presidente de la Asociación de Translantados y Efermos Renales Quiromet. Don Alejandro, ¿qué cantidad de personas con enfermedades renales atienden en el Quiromet de manera regular? Bueno, hemos atendido desde que se fundó Quiromet alrededor de 400 personas, de las cuales lamentablemente han fallecido, ¿qué se podría decir? Una décima parte quizás o una veinteava parte, pero sí hemos logrado el trasplante de algunas más, que quizás podríamos decir alrededor de 70 personas, casi la mayoría en el centro social, algunos en el capital general, algunos en el local. Y este, pues ahí la llevamos. ¿Qué órganos son los que principalmente están? Nosotros nos abocamos principalmente al riñón. ¿Por qué este tipo de enfermedades principalmente aquí en la región? ¿No se cuidan? ¿Se complica su salud? Bueno, este, por lo que se sabe, lo que hemos leído, lo que nos han platicado médicos y la experiencia que hemos tenido con los enfermos, este, se debe principalmente a la diabetes. La diabetes provoca enfermedad renal. Como lo comentaba aquí en la plática, México tiene el primer lugar a nivel mundial de niños obesos. La obesidad provoca muchas veces la diabetes, y la diabetes, pues a veces se genera la insuficiencia renal crónica terminal, que es cuando ya los riñones dejan de funcionar y hay necesidad de... Oiga, ¿y todas son personas adultas o también las tienen a niños con este tipo de padecimientos? Adultos, jóvenes, niños, personas de la tercera edad y mujeres también. Usted dice que ha sido muy importante el apoyo del doctor Aksis Saram. Así es, afortunadamente, quizás, por ser médico, ¿verdad? Él, él, este, tiene esta enfermedad, nosotros acudimos a él, hace un par de años, un poco más, y él, este, nos ha estado ayudando principalmente a los enfermos directamente pagando su somodiálisis y pagando los tratamientos, ¿verdad?, que requiera el enfermo. ¿Cuánto sale un homodiálisis? El homodiálisis cuesta alrededor de 700 a 1.200 pesos por sesión, son tres veces a la semana, y pues si te pones a sacar cuentas entre lo que cuesta el homodiálisis y los medicamentos que debes de tomar para seguir sobreviviendo, pues la persona enferma, como se dice en realidad, debe de tener alrededor de 16.000 a 20.000 pesos al mes para poder su tratamiento. ¿Y a cuántas personas ha apoyado el alcalde? El alcalde, tengo yo, este, una relación alrededor de 80 personas que a última fecha he estado apoyándolos, ¿verdad?, pero nosotros le hemos mandado más de 300, casi 400, pero déjame decirte esto, no tengo un dato exacto porque hay muchas personas que ya son apoyadas, ya no sé si los apoyaron o no, otras personas que han sido apoyadas y salen fuera de la ciudad, y tampoco no tengo la información, pero sí yo te puedo asegurar que más de 80 personas en este año han apoyado el alcalde. ¿Cuántas personas se calcula que tengan diabetes aquí en Tijuana o en Baja California que podrían llegar a esta situación si no se pueden? Mira, cuando yo en un principio estuve abocado a este problema, cuando instituimos la asociación, yo hablé con un médico nefrólogo, ¿verdad?, y yo desconocía a este enfermado, aunque yo ya la tenía, y yo le pregunté, médico, un doctor nefrólogo del Hospital General de Tijuana, como cuántas, la misma pregunta, como cuántas personas habrá en Tijuana que tienen el problema renal, y me dijo, Escarra, los ocho pisos, no sé si eran ocho o nueve, los ocho pisos del Hospital General serían insuficientes para atender a todos los enfermos renales que hay en Tijuana. El problema es que muchos enfermos renales no saben que tienen enfermedades.